Aunque no pueda probarlo te amo tanto Pero de seguro te niegas a creer que mi amor es genuino Yo deseo estar contigo por siempre Y no hay nada más bonito que digas que tengo feliz Ya que iluminas mi corazón tal vez no soy lo mejor Pero esta canción me motiva a continuar luchando por ti Y quisiera estar contigo por la eternidad Aunque sea una oportunidad Soy un rapero que se convierte en poeta Ya que con mil palabras conquistaré esa linda cara Y no hay nada en este mundo que interponga el amor de mi corazón Si me dieras una oportunidad Sería el sol que derretiría el hielo de tu corazón Sabrías que contigo a mi lado Te aseguraría lo mejor del universo Pero lástima que tus labios no hayan probado el sabor de mis besos Eres la chica más bella del planeta tierra Tu bello cabello además de esa sonrisa que Llena de energía Son esas cosas que me gustan de ti Si vieras las estrellas y cada una simbolizará Una razón de por qué te quiero Faltarían estrellas en el firmamento Yo anhelo estar contigo El resto de mi vida para abrazarte y también protegerte Hasta que venga a buscarme la muerte Podría contemplarte por siempre José Alex Vicuña Rodelillo Music 2019 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Graciasanda! ¡Gracias! ¡Gracias!